Las reflexiones del Dr. Chet La calentura Pibes, siempre se ha dicho que las decisiones se toman con la cabeza fría aun y cuando el corazón esté ardiendo En el fútbol es exactamente lo mismo Si uno toma decisiones con la cabeza caliente generalmente al enfriarnos nos daremos cuenta de muchas cosas que debimos reflexionar en otra temperatura También dice por ahí que jamás tomes decisiones permanentes sobre emociones temporales Y les digo algo, pibes En la vida es exactamente lo mismo Siempre en la vida, pero sobre todo en el fútbol Hay momentos en donde se tienen que tomar las decisiones al instante pero en otras no tomarlas al calor del momento Y esperan que el tiempo acomode algunas situaciones Finalmente les comparto esta frase Tu peor enemigo siempre será tu maestro No solo porque es quien conoce tus debilidades Sino porque es quien las cree Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!